Hola, soy Orrin y aquí estoy con FIFA Manager 22 y el fútbol segundo FIFA Manager, estamos en mayo de 2016, bueno vamos a entrar en junio, mundial en Estados Unidos, vamos a ver como se desarrolla el campeonato del mundo, mientras podemos ver algunos de los movimientos, pero bueno, no vamos a spoiler de lo que pasará, y vamos a ir avanzando en este comienzo del torneo con estos equipos que habíamos visto, Estados Unidos, Arabia, República del Congo, Noruega, Corea del Sur, México, Chile, Turquía, Uruguay, Irán, Guinea, España, Marroco, Honduras, República Checa, Holanda, Argentina, Nueva Zelanda, Suiza, Francia, Alemania, Austria, Túnez, Inglaterra, Italia, Australia, Egipto, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, y Rusia. Así que bueno, vamos a ir viendo como se desarrolla este campeonato. Vamos a ir a un traspaso que se va produciendo. Bueno, primera jornada, Estados Unidos de momento liderando el grupo A, la República del Congo que empató con Noruega, Noruega, aprietos, ahora que han cero puntos, el grupo B, México y Turquía lideran con Chile y Ecuador con cero puntos, el grupo muy igualado. Uruguay domina con Irán, Guinea y España. Bueno, no, están todos con un punto. Lo que pasa es que Uruguay ha empatado con Irán a uno y España y Guinea a cero. Un poquito, vamos a ir a un grupo. Holanda lidera con Marrocos, la República Checa y Honduras cero puntos. Argentina y Francia lideran ante Suiza, Nueva Zelanda, intentan imponerse desde inicio. Alemania se impone, Túnez ha ganado Inglaterra, por lo tanto, Inglaterra se complica. La República Checa y Italia dominan ante Austria y Egipto, y Brasil y Colombia dominan ante Rusia y Canadá. Canadá que bueno, en principio también sería nuestro organizador real, igual que lo sería México. Pero bueno, realmente en el juego es solo un anfitrión mundial, que en la realidad pasará a 48 equipos. Bueno, Noruega lidera el grupo A, se complica a Estados Unidos, porque yo creo que ha perdido con Noruega y República. Y el Congo lo tiene en su mano. Pues Estados Unidos yo creo que ha jugado contra la República del Congo, y tendrá en su mano pasar. Sentí una Arabia que está bastante floja. México y Turquía ya están clasificados en el grupo B, Corea del Sur y Chile, que están decepcionando bastante ahora en el campeonato. Eliminados. Última, Holanda no tendrá mayor trascendencia en este grupo. En el grupo C, Guinea lidera con 4 puntos, Uruguay-España con 2, Irán con 1, pero es que lo que creo es que hay un... Bueno, no sé, Guinea ha ganado Irán. No, Guinea ha ganado y España ha empatado con Uruguay. Y habrá un España-Irán, Uruguay-Guinea. Pero todavía tienen en su mano pasar, pero vamos... Bueno, ya entró en la repesca, pero tampoco hay que sorprenderse porque no está haciendo un gran papel. Grupo D, Holanda con 6 puntos. Uluguay-Chica-Marroco, 3, Honduras, 0. Francia 6 puntos. Creo que ha ganado Argentina. Y Suiza aprovecha para ganar a Nueva Zelanda y meterse en la lucha. Pero claro, tendrá que jugar... Pues no sé si será con Argentina o con Francia en la última jornada. Suiza. No, yo creo que Argentina... Bueno, no lo sé. No sé quién ganó para en la primera jornada. Quizá Francia ganará a Nueva Zelanda. Bueno, Grupo F, Túnez con 4 puntos. Alemania-Inglaterra 3, Austria 1. Ojo ahí, este grupo. Que bueno, tiene mejor nada también Alemania-Inglaterra. No tendría en su mano. Italia 6 puntos. Australia 3, Bélgica 3, Egipto 0. Y en el ECHE ya definitivo también Brasil y Colombia. Se clasifican ante Canadá y Rusia. Bueno, vamos a la última jornada. Estados Unidos cumple. Se mete con Noruega. Y la República del Congo se queda en las puertas. Por diferencia de goles, se mete Noruega. Arabia, que al final ha ganado el último partido. Pero entonces no ha sido a... Ha sido... Claro, Estados Unidos con el Congo y Noruega... Jugaba con... O sea, que sea complicado jugar con Arabia. Bueno, este grupo ya estaba todo decidido. Y al final Turquía queda primero. México segundo. Cumplen Uruguay y España sufriendo en la última jornada. Uruguay se la pasa como primera. El grupo de España como segunda. Viene a Irán. Caen. Holanda finalmente líder 7 puntos. República Checa 6. Marrocos con 3. Y Honduras como no quedan fuera. Francia pasa con 9. Suiza pasa con 6. Argentina cae. Se la pasa con 3 puntos. Nueva Zelanda con la de espera. 0 puntos. Menos 10. 0 goles a favor. 10 en contra. Queda última. Alemania pasa. Primera 6 puntos. Austria segunda. Cuarta. Tercera. Túnez 4. Cuatro puntos. Inglaterra se queda con 3. Se ha eliminado. Los ingleses. Están a 9 puntos. Vuelca 6. Australia 3. Egipto 0. Brasil finalmente. Primera de grupo 9 puntos. Colombia 6. 3 para Rusia. Canadá. Se va. De vacío. Vamos con los cruces. Estados Unidos. México. Uruguay. República Checa. Francia. Austria. Italia. Colombia. Turquía. Noruega. Holanda. España. Alemania. Suiza. Brasil. Bélgica. Nos optamos de final. Los juveniles. Vamos aquí. Estados Unidos 1. México 3. Pasan los mexicanos. Uruguay 1. República Checa 0. En la prórroga. Paso Uruguay. Francia 4. Austria 0. Golean los franceses. Italia 3. Colombia 0. Golea. Colombia. ¿Qué pasa? Volve a Italia. ¿Qué pasa? Turquía 1. Noruega 2. Los noruegos. Se clasifican. Holanda 4. España 1. Los holandeses pasan. Alemania 2. Suiza 0. Brasil 1. El Giga 0. Cumpliendo pronósticos. Y pasan. Vamos a esos cuartos de final. México en penaltis. Ante Uruguay 6. 4. Francia 2. Italia 0. México semifinales. Ante Francia. Noruega 0. Holanda 2. Y Alemania 0. Brasil 4. Los brasileños se toman venganza. Aunque no tanta como aquel resultado llegan a semifinales. México 2. Francia 3 en la prórroga. Caen los mexicanos. Holanda 1. Brasil 2. Brasil. Francia en la final. México-Holanda. Tercer puesto. México 1. Holanda 2. Los mexicanos ya no pudieron. Y Holanda tercera en este mundial. Vamos a ver esa final entre Francia. Y Brasil 2-1. Francia. Que vuelve a ganar. Consigue su tercer campeonato. Vamos a Alisson que ha jugado 73 partidos. 61 con su grupo. 16 con la selección. Fabinho. Ha jugado 67-52 con su grupo. 15 con la selección. Se ve por 62 partidos. En la Constanza. 60. Chelsea 59. Marca que te la vi. 59. Ganata. 58. Milán 57. Igual que el Sevilla. Bueno. El 11 del mundial. Islam Meslier. Portero del Leeds United. Francés. De 26 años. Pierre Caloulu. El Milan. Francés. También 26 años. Fofana. 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 United. Francés. 25 años. Pomecano. Juego del Bayern. En francés. Copan. Muchos de dos. Bueno. No me voltó. Copan. Próximamente de dos. Aquí un brasileño. Cayo Enrique. Sileño. De la Real Sociedad. Dentro del campo para Marcel Ruiz. Mexicano. Del Toluca. Mundial. Fabiño. Barasideño. Liverpool. 32 años. Casemiro. Real Madrid. 34 años. Omar Ocampos. O no. Omar Campos. Omar Campos del Santos Laguna. Los de la Liga Mexicana. Han hecho un papel brutal. Y arriba. Nández. Uruguayo. De la Juve. Y Dembélé. Dembélé. El Barça. Está en el once. Y si el máximo goleador. Seis golpes. Dembélé. Cinco con Mbappé. Bueno. Celebraciones. Se lloró mucho en Brasil. Y Argentina. 2030. Siguiente campeonato del mundo. Pamecano. Mejor jugador. Y un error máximo goleador. Sorpresa México. Decepción Inglaterra. Vamos a ver los antibanjos de este mundo. Diagel. Zijek. Cae. Muy decepcionante. Chomeny. Estupenda actuación. Enrique. Enrique. Ha jugado muy bien. También sube. Militao. Pues los brasileños subirán todos. Buena actuación. También sube. Giovanni Reina. Bueno. Estos Unidos no lo ha hecho mal. Aunque se viene abajo. La de Lloroña. Buena actuación. Rodrigo. Brasileño. Estupenda actuación. David Calabria. Italiano. Buena actuación. Alan Cervantes. Mexicano. Los mexicanos se van a salir en este mundial. Buena actuación. La Lulú. Está en el once. El francés. Un esfuerzo notable en el torneo. Nivel 89. Dalland. Noruego. Noruego también ha hecho buen mundial. 77. Sube. Campos. Buena actuación. Nivel muy alto para la regala. Que está. Un mejor jugador del Congo. En Bumpa. Que se viene abajo. Sufati. Muy decepcionante. Es que España está bastante mal. Adeyemi. Alemán. Buena actuación. Fofana. Todos los que habrá subido. Han jugado muy bien. Y así se completan. Estos altibajos. Nos quedamos aquí. Porque ya pasaríamos. Temporada. Así que nada. Ha sido este. Mundial. Que cumpla Francia. Y por tanto. Tiene ese nuevo campeonato. Los franceses. Campeonatos europeos. Estos. Bueno. Italia. La sub-20. Tiene el ganador de España. Ante Estados Unidos. Copa América. Brasil en la última. Ante Estados Unidos. Ante España. Ante España. Inglaterra de Bordual. Se ha repetido. Ganador. Copa Oro. Van alternando. Estados Unidos y México. En los últimos años. Copa África. Que se lleva Marruecos. La última. Copa Asia. En Japón. Y aquí. Nueva Zelanda. Bueno. Taití. En 2012. Y antes. Obviamente. Australia. Cuando. Estaba en esa confederación. Revisando de clubs. El Inter. Se ha llevado. La segunda. En este bloque. Simulado. En el Cite. También se hizo dos. Y de momento. Están siendo. Los protagonistas. Las dos. Finales del Bayer. Perdidas. Así que bueno. Europa League. La verdad. No. No repite. Ganador. Pero obviamente. Son todos. Que caen de Champions. Posiblemente. Libertadores. Libertadores. Hubo doblete de Flamengo. Era doblete de Bragantino. En la Sudamericana. En la Sudamericana. Es la segunda. Que se lleva. En Boca. Santos. Que se quedó. Dos años. En la final. Están alternando. Es la segunda. Para Atalanta. Para Atleti. Y la Dalí. Ha ganado una. Y ha llegado a dos finales. Un poco repiten aquí. En la segunda final. Para Yeun Bonk. Y Hyundai Motors. En estas. Simulaciones. Finales perdidas. Para el Valley United. En la FC Cup. Y aquí. El que domina. Es el Miramar. Rangers. La Auckland. No ha sido capaz. Que la mano. La primera. Ha perdido. Miramar. Pero. Son tres. Ya para. Miramar. Rangers. Una Panorau Blanc. Con dos finales. Bueno. Como se va desarrollando. Los títulos. De. Estas competiciones. Así que nada. Lo vamos a dejar por aquí. Y seguiremos. Simulando. Siguiente temporada. A ver. Como se mueve ese mercado. Y como van. Desarrollándose. Los partidos. Vamos a ver un poco. En cuanto a entrenadores. Chelo. Tierra. Lopetegui. Mónica. Solís. Andi. Y Ronaldinho. Siguen en el Atlético. La Real. Y Nelson. Vivas. En el Atlético. De Madrid. Es el que realmente. Ha tenido que cambiar. Lo que tiene ahí aguantando. En el Paris Saint Germain. A pesar de. De todo. Dos ligas. Tres copas. Esto es interesante. Cuatro ligas de Nagelsmann. Una competición internacional. Una competición internacional. Sionale. También. Lógicamente. Europa League. Tres ligas. Tres ligas de. El Redder. Domina. Tres ligas. Una copa. Dos competiciones internacionales. Pinsley Santo. Una liga. Dos copas. Una competición internacional. Solskjaer. Una competición internacional. Club. Una liga. Y dos competiciones internacionales. Sí. Arteta por ahí. Talenzagi. Que el Inter. Puede decir que es el máximo dominador. Tres ligas. Dos copas. Tres competiciones internacionales. Creo que es una Europa League. Dos champions. Champions. Pioli. Dos ligas. Una copa. Moriño. Dos copas. Una Roma. Spaletti. Una competición internacional. Con el Nápoles. Tenemos a. Jai Lovic. Que recientemente ha fallecido. Entrando al. Bolonia. Bueno. Vamos a. Por aquí. Un poquito. Entrenadores. Que hay en este momento. Así que nada. Vamos a dejar aquí. Y nada. Continuaremos con la siguiente temporada. Hasta luego. Vamos a ver. Vamos a ver.